Buenos días a todos y todas. Primero que nada, agradeceros por estar aquí con nosotros, compartiendo estos momentos en los que pretendemos simplemente daros a conocer la nueva edición de la Guía Jurídico Sindical. La Guía Jurídico Sindical, que como sabéis es un proyecto de nuestro compañero Eladio Villanueva y esta, si no me equivoco, es la tercera edición. La primera fue en 2004, la segunda en 2011 y esta tercera se acabó en 2017, pero de imprenta ha salido en 2018. La Guía pretende ser, como pone en su portada, un manual de interpretación de la normativa laboral para la actuación sindical. Es eso, simplemente un manual para la interpretación de la actuación sindical en materia jurídica, que pretende ser simplemente una herramienta de ayuda a nuestros militantes y delegados en la actividad diaria de la acción sindical. El contenido de la guía está estructurada en una introducción, 16 temas que recogen desde la negociación colectiva hasta incluso un tema de los derechos medioambientales. Y me parece que o se pretende que sea lo más completo posible para la ayuda a los militantes en la actuación jurídica. Finalmente, después, lo último que viene en la guía es un capítulo de anexos, que son los documentos más comunes que puedan servir de ayuda para la redacción de documentos, aquellos que no estén muy familiarizados con la presentación de este tipo de documentos en empresa, fogasa o juzgados o tribunales incluso. Bueno, y soy un descortés. Lo primero que tenía que haber hecho era presentarme yo y presentar a… pero ya no tiene remedio, como nos han grabado. Bueno, yo soy José Antonio García de Merlos, hoy hasta el día 15 o 16, no sé cuándo serán las nuevas votaciones en el Congreso. El 18. El 18. Secretario jurídico del Comité Confederal, ella es Coral Jimeno, que es una abogada del Gabinete Jurídico Confederal, que luego le pasaré la palabra, y que junto con Arancha y Silvia, que están aquí presentes, son las personas que han hecho posible la nueva edición de la guía jurídico-sindical y junto a Dessy, que es el secretario de Salud y Formación, ¿no? Salud, Formación y Salud Laboral, que está bien dicho, y del Gabinete de Estudios del Comité Confederal, y ha elaborado gran parte de lo que es la guía jurídico-sindical. Y, simplemente, un apunte, que yo lo repito muchas veces y me lo vais a permitir para terminar el tema. La actuación jurídica, quiero dejar constancia, no es solamente, y así lo entiendo yo, no es un fin en sí mismo, debe ser simplemente una herramienta de la acción sindical. Y así lo entendemos nosotros, esto tiene que ser, a su vez, una herramienta de la acción sindical. La acción sindical, la acción jurídica, es algo que tiene que estar por detrás de la acción sindical. Y creemos que con esta guía, pues, hemos ayudado, o se pretende ayudar a esa acción sindical. Bueno, pues, muchas gracias. Y paso la palabra a Coral, a que nos cuente un poco cuál ha sido su participación en la guía, la de sus compañeras y compañeros. Hola, buenos días. Yo estoy muy contenta de que me haya tocado a mí representar a mis compañeros para presentar la guía. Es un placer y es un honor. La guía no es que las recientes incorporaciones, las tres personas, las tres mujeres que ha citado el compañero, somos las tres incorporaciones nuevas. No es que esta guía haya sido posible gracias a nosotras, ni muchísimo menos. La guía es una labor colectiva de todo el gabinete, de DESI, que nos da siempre el visto bueno final y nos lo hace corregir las veces que sea necesario, pero bueno, y entonces es una labor colectiva que lleva tiempo y que igual os podéis preguntar desde el 2011 hasta ahora qué ha pasado, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Pues ha pasado mucho tiempo porque no podía ser de otro modo, porque desde el 2011 hasta ahora se han producido todo tipo de cambios, no hace falta que os diga, los cambios que se han producido en la legislación laboral. O sea, han sido años de gestión de la crisis nefasta por parte de los partidos en el Gobierno, que lo que han hecho ha sido reforma tras reforma, continua, siempre en perjuicio de los derechos de los trabajadores, como se puede comprobar, bueno, como se sabe desde cualquier sindicato y se puede ver desde cualquier ámbito. Entonces, no bien se termina de hacer, como se ha gobernado también a golpe de decreto, pues no bien se termina de ver una cosa, tienes que volver otra vez a verla nuevamente y así sucesivamente. Son muchas las reformas que ha habido y muy importantes en la legislación laboral. Siempre en detrimento, como digo, de los derechos de los trabajadores. O sea, si te pones a mirar desde el punto de vista individual, el Estatuto de Trabajadores ha visto modificado por numerosas leyes, desde la reforma del 2012 hasta la actualidad, la reforma del Estatuto del 2015. Y lo que ha sucedido es que el despido se hace más fácil, se abarata, es mucho más sencillo hacer un expediente de regulación de empleo, es mucho más sencillo, los contratos se precarizan, se reforma la legislación concursal y resulta que se nos introduce dentro del concurso de acreedores lo que era la defensa de los trabajadores en un juzgado mercantil. En fin, ha sucedido un montón de cosas que en esta guía hemos intentado de alguna manera recoger, pero también es verdad que ha habido una gran cantidad de jurisprudencia que yo creo, o bueno, que no creo que es cierta, que en gran parte se debe también a este sindicato. A este sindicato que en su gabinete jurídico ha ido adelante con numerosos procedimientos judiciales en los que se ha creado jurisprudencia, muchas veces favorables para el trabajador y otras veces pues se ha hecho lo que se ha podido. Es cierto, yo no quiero, cuando queráis cortarme, cortarme porque yo tengo una deformación profesional y me da por hablar y entonces como hay tantas cosas que se puede hablar de la guía, pues entonces yo me pongo a hablar y no paro, porque además es que, además me apasiona, me gusta el trabajo y me apasiona mucho este trabajo. ¿Por qué? Pues porque el derecho es verdad que siempre tiene que ir por detrás de la acción sindical, pero el derecho es importante también. Es importante para los abogados que creemos que hay que hacer un uso alternativo del derecho. Es decir, que allá donde la ley nos corta, los abogados tenemos que estar para darle la vuelta, para intentar de alguna manera transformar la realidad y en ese sentido tenemos que ir de la mano, o sea, tenemos que estar ahí, al servicio de la labor sindical. No sé qué más puedo decir. Yo voy a dejar que hable de eso y luego si queréis preguntar, pues hablamos, pero si no es que me enrollo y no acabo de hablar. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes y, perdón, buenos mediodías. Y yo creo que este acto es no solamente simbólico, sino que el simbolismo es donde se encuentra toda la magia del poder de transformación de las cosas, sobre todo luego llevado al propio discurso de la práctica. La guía, cuando empezamos allá, no me acuerdo cuándo fue la primera, pero tuvo un trabajo algo impresionante que, digo, trabajo impresionante que me acuerdo de las cientos de horas que le echamos el adiós y yo revisando texto por texto, línea por línea, etcétera. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de lo que planteaba Merle y lo que planteaba Coral, es decir, que ha sido una herramienta útil, sobre todo se trata de eso, de una herramienta útil para los y las personas que trabajan en las secciones sindicales, en los sindicatos de la CGT. Eso es lo fundamental. Pero yo creo que trasciende. Hay que decir algo más sobre esta guía. No es un manual al uso para sindicalistas, en los cuales se viene simplemente un catálogo de normas, derechos y de reglamentaciones en las cuales la gente va a la guía y dice, página 56, modelo de demanda para el tema de la huelga, modelo de conflicto colectivo, modelo de impugnación de un despido, plazos, etcétera. Si esta guía se diferencia de otras guías y de otros manuales al uso es precisamente porque es una guía de la CGT y en ese sentido ahí lo que estamos es reflejando la diferente forma de intervenir en la sociedad y intervenir en el modelo de relaciones laborales en el conflicto capital-trabajo. Es decir, no solamente son herramientas jurídicas con reglas de juego, sino que cada capítulo, como veréis, tiene una introducción que significa, es decir, si lo mismo hablemos de las relaciones individuales en cuanto al contrato, pues lo que hacemos es un análisis de qué ha supuesto esa individualización de las relaciones laborales con respecto al contrato y cuáles son las pocas o muchas defensas que podamos tener con respecto a unas normas jurídicas que no nos vienen dado ni han sido constituidas por los contrapoderes de los asalariados y asalariadas que en huelgas generales han sido capaces de estructurar o bien un estatuto de los trabajadores en condiciones que devuelvan los derechos a los trabajadores u otro tipo de leyes como negociación colectiva, libertad sindical, el tema de la huelga, etcétera, etcétera. Más el tema de los derechos medioambientales, digo por poner algo, o el tema de la salud laboral. No. Lo que tratamos es de reflejar cómo las leyes, las leyes no son ni más ni menos que un reflejo del actual estado de correlación de fuerzas. Eso tan antiguo de la lucha de clases que se nos ha olvidado porque el propio neoliberalismo, es decir, el capitalismo en su fase del neoliberalismo ha logrado disolver a través de ganarnos una batalla muy fuerte, esa batalla en concreto que el neoliberalismo y las clases, las oligarquías, bien financieras, lo mismo que en connivencia con los estados y sobre todo con el estado de la troika de la Unión Europea, que eso es fundamental, que luego sí haré referencia a lo que es el derecho ahí y como la guía sí que ha recogido esa posibilidad hoy de intervenir con la norma europea o con las diferentes normas europeas para salvarnos o para defendernos de las propias normas nacionales, como en muchos temas ha llevado a cabo el estatuto de los trabajadores o las diferentes reformas. Insisto, la guía está preñada de que la gente, nuestros delegados y delegadas y nuestros afiliados y nuestras afiliadas tomen conciencia, sean críticos con el actual modelo de relaciones laborales. Eso en primer lugar. Dos. En segundo lugar, que esas reglas que existen todavía pueden ser interpretadas y utilizadas, siempre y cuando haya acción sindical y haya movilización y enfrentamiento, para la defensa de nuestros derechos fundamentales que han sido no solamente violados, sino que se han disuelto. El actual modelo de relaciones laborales, como decimos en la presentación, se ha acabado. El actual modelo de relaciones laborales en cuanto a derechos. Todos los derechos han sido traspasados al capital. Y no es broma. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de los derechos del despido, donde ya el trabajador perfectamente se puede ir con un improcedente, aunque no haya causa con respecto, sino que es la voluntad unilateral del empresario la que determina que tú trabajes o no trabajes. Las propias modificaciones de las condiciones de trabajo, que son esenciales con aducir cualquier tipo de causa, aunque luego se demuestren absolutamente inciertas, son improcedentes y tú te las has comido. Las propias devaluaciones salariales. El tema de los ejercicios del derecho de huelga, es decir, uno ya habló ya de la negociación colectiva que simplemente ha desaparecido. ¿Desaparecido por qué? Pues porque hemos perdido ese poder colectivo o ese contrapoder que los trabajadores se lo hemos entregado al mercado hasta ese modelo de individualización de las relaciones laborales. La guía habla de eso. No solamente habla de normas jurídicas, sino que la guía habla de eso. Y discrepo un poco con Coral. No va antes la acción sindical y el derecho. En este caso de CGT, es decir, las dos están en coexistencia y trabajar porque el derecho que hacen nuestros abogados y abogadas, al menos desde el Gabinete Jurídico Confederal no es un derecho al uso. Es decir, ah, esto sí lo dice la norma, esto es posible demandar. No, sino que son innovadores e innovadoras y ahí hay que romper una lanza con todo el tema concreto de cómo nos estamos pegando, tanto en los despidos colectivos como en otro tipo de negociación colectiva, como en los derechos de salud o como en el derecho de la contratación, por ejemplo, de las administraciones públicas. Nos estamos pegando con los jueces de lo social, de los tribunales superiores, inclusive del Tribunal Supremo, al decir que la Carta Social Europea, por poner un ejemplo, es prioritaria y es derecho interno, en concreto obligatorio sobre nuestro derecho interno. Que nos enfrentamos con jueces, bien de la audiencia, bien de los juzgados de lo social o bien de los tribunales superiores de justicia, que no entienden que el derecho de la Unión Europea, en aquello que es mucho más protector y menos desregulador con respecto a todo eso que estamos hablando, temas de negociación colectiva, temas de despidos, etcétera, hay que primarnos sobre el tema del derecho interno. ¿Por qué? Pues porque ellos son fieles o la mayor parte de nuestros jueces y juezas y de nuestros tribunales, bien de primera instancia, bien los superiores o bien el Tribunal Supremo, pues dice es que nosotros tenemos una norma que al final esa norma no es ni más ni menos interpretada en función de las necesidades que tiene el capital en estas circunstancias. Creo que eso es lo que nos diferencia, porque nosotros lo que tratamos con esta herramienta no solamente es darle las mejores herramientas jurídicas para la defensa, sino fundamentalmente para que la gente vuelva a recuperar y volvamos a recuperar que las relaciones laborales se basan en un conflicto y en ese conflicto hay que sacarlo y que el conflicto solamente se gana si es colectivo y por lo tanto es una pelea continua contra la individualización de este modelo de relaciones laborales que lo único que ha hecho ha sido devolver no parte del poder que ya tenían por el yus variandi de los empresarios, sino que les han dado todo el poder en todo tipo de materias. Desde que entras al mercado de trabajo permaneces en el mercado de trabajo y hasta la salida, es decir, nuestras vidas, la vida de millones y millones de asalariados y asalariadas dependen solo y exclusivamente, lo mismo que nuestra salud, depende solo y exclusivamente del capital. Y el capital no es humano, el capital tiene un objetivo concreto que es la mayor rentabilidad y el mayor beneficio con independencia de las consecuencias. Claro, una denuncia de todo este modelo de relaciones laborales no es ni más ni menos que una denuncia concreta de todo el capitalismo y de las normas que son, normas son armas de destrucción masiva en base a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Yo creo que debemos felicitarnos todos y todas, tanto el Gabinete Jurídico como Federal, fundamentalmente, que son los y las que han hecho posible este trabajo, como los distintos gabinetes de estudios, la Secretaría de Formación, todas las secretarías del secretariado permanente que han trabajado y especialmente la Secretaría de Jurídica a ser posible, es decir, es un trabajo colectivo. Lo mismo que denunciamos aquí, que denunciamos y criticamos y peleamos contra la individualización de las relaciones laborales, pues aquí lo llevamos a la práctica haciendo un trabajo colectivo y cooperador. Esperamos que sea de la mejor utilidad y que al mismo tiempo ganemos cotas de contrapoder en nuestros trabajos y en nuestra sociedad. Yo solamente reitero el agradecimiento a todos los que han colaborado en la redacción de la guía, incluida también Laura, que está aquí presente, que ha hecho la puerta de la guía, a las abogadas y abogados que, a la vez que hacían su trabajo ordinario, estaban revisando los temas y han dado lugar a esta obra, al gabinete de estudios, por las magníficas introducciones que presentan en cada uno de los capítulos de la guía e incluso al Durru, que las va a enviar a las provincias, a Emilio, que está distribuyendo. Efectivamente, eso es como la mayoría de las obras que se hacen en CGT, es una obra de responsabilidad colectiva que no tiene un protagonismo individual de nadie. Y a vosotros por estar aquí. Muchas gracias.